En la pista, lote número 28, es un macho de ceba de 660 kilos, procedente de Puerto Boyacá. La base para él es de 7 mil pesos por kilo, pesaba a las 7 y 20 de la mañana. Lote número 28. La base para él es de 8 mil pesos por kilo, pesaba a las 10 mil pesos por kilo.